Ya lo he hecho Oh, te encuentras lentejas, cabrón Aprovecho, ¿lentejas con longaniza? No lo había ¿Qué es lentejas con longaniza, boludo? ¿Qué está en Siberia? En Chile se come así lentejas con longaniza Se come con longaniza Y en algunas partes se le echa un huevo frito arriba Oh, pero no, con eso quedáis, pero no comís más No, no, te llenáis la guata por una semana ¡Hasta la próxima! ¿Cómo sabemos? No Yo realmente vi el costo de Alchemy en plata y me acordé de vuelta el meme Hoy te sube, hoy te sube ahora Mañana en bronzer Estoy ahí nomás de clasificar y pierdo, ¿no? Es un bronzer Pero tú le hiciste ir con Figasa, es el problema Eso... bueno Ahora hay que superar esa barba En algún momento de la vida Pero me encanta tanto, es tan divertido O sea, como dos veces ya, esta es mi clasificatoria Y la que viene después, la que es la clasificatoria, la pierdo Con la siguiente dos, la pierdo A mí la temporada pasada me pasó eso con Kira Esto estará bueno Ah, hay que decir hola Mira, mío Deja de lastimar que mío Mira, mío Hola, Naya, ¿me saluda? ¿Puedo poner la play? ¿La play? ¿La play? Me dejan ahí Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¿Tiene TP? Sí, tiene TP Sí, tiene TP ¿Cómo que pega? Venga, venga, venga Ah, sí Eh, me cambié de equipo Cuidense, chao Qué bueno Lana aquí atrás Lana aquí atrás está uno Ah, bueno Ah, gracias 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 Gracias, gracias Eh... Un rey anti, un rey anti 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 Adiós De nuevo a puerta, Lana Lana aquí vos sola atrás yo en el punto No, 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 no. No, 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 no LOL LOL, como no maté Gracias Gracias por tu género Gracias Está hablando con la xosha Ahí, Gaby ya se va Sí Se fue alto, tiene chunki Era muy sexy Ay, morí, reinhard Las torretas, cuidado con las torretas Siguen intentando teleport, tengan cuidado No tiene Shatter Alguien se comió dos balas mías, que va uno de vida Pega, 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 carga Ya, no más, no más Te corro, te corro, te corro Burbuja en cinco Tengo burbuja Javi, espera Tengo burbuja, pica a ver si quieres cargar Se quemó, se quemó No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Sari a Sari a uno, Sari a uno Sari a Sari a Sari Sari a Sari a Sari Sari a Morte Tenia que tirar la Tenia que tirar el nano para salvarlo Me esta pegando, boludo, pena La nano esta ahi, al izquierdo Chico, que anda No 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 Tiro rueda Tiro rueda ¿Si? ¿Pigati? ¿Si van para atrás? ¿No te vas a apretar? Ahí está Lucio está acá Lucio está... Está atrás, fijaos Chucky low Chucky Lucio va al punto por detrás Cuidado No, no, no Escucho, pero no lo veo, we ¿Dios? ¿Ampi? ¿Ampi? Si, estaría, estaría mostrando No, Ami amigo ¿Pueno tiraron? No hay lobo escudo a Cielo La pana Hay 8 de energía promedio Ya... ¿Para qué? ¿Para qué? No sé Próxima tiro, Shatter Ok, avísame de tragar tu bruja Igual, tiene el Shatter, Chico No, 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 hace calder ¡No! ¡No! ¡Me lo comité! ¡Ay! ¡Ray! 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 ¡Bien! ¡Arty! ¡Arty! ¡Arty bueno! ¡Gracias! ¡Yungrad está uno! ¡Yungrad! ¡No importa! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Hola mi baby! ¡Hola mi Dory! ¡Hola! El They Wind Jetsler en la mano Ya tienen... Ya tienen... Ya tienen... Ya tienen Miguero nunca ¡Ventamos a Galve! ¡Ya tienen que... ¿Misplayers? ¡Misplayers! Mi misplayers... ¡Misplayers para el ставizz! ¿Quien era tu... whose misplayers que se va con symetras? Eh... yo era millsh... Ah... Yo intento... No Tommy stztcon... No no. Al reves pasa ¿Por qué no vamos a usar... la symetra? Va e executive 22 Kyle arrivi... ¿No a Symmetra? ¿Dónde a Symmetra? No te entendí bien Se fue a Rippert Y claro, para que en año vayas a Rippert Espera, ¿ustedes conocen a Kudai? No, weón No me recordéis mis años de niño emo, weón Y a fugir En tu luz Vieras tú viajando en mi cielo azul Re corta B Solo el tiempo para Una vez y otra Que pata Mati no es de tu época Hasta que te sueñe cabellera Perdón, pero yo no era el Eno No, yo era A mi no me gusta Kudai Pero ese tema es ese tema Pues Mati no entendés nada Escuchame Mati ¿Quieres tirar el TP allá arriba O como tiraron a la izquierda los dedos? Eh, no lo he practicado, no sé hacerlo bien Así que el punto central no mal Oh, arriba Derecha y punto central Me paro, ¿no? A Rippert Listo, TP a punto, TP a punto Adelante, estoy en el objetivo Me quedé atrás porque soy, weón Rey estoy Estás filiando boludo Ay, nadie Nadie... Nadie, goludo Nadie politicians No matamos a nadie No matamos a nadie, boludo, cosa Y star No matamos a nadie, bro Gracias por ver, suscríbete, comenta, comparte, pone la campanita, y que estás esperando Comenta, comparte, comparte, suscríbete, da la idea de qué estás esperando.